Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Game of Thrones. Ah, no. Es que sí, hemos abierto muchas cosas que se derivan de ese universo. Y hoy, pues no será la excepción, porque tenemos algo bien cool, güey. A ver, tú eres fanático de Game of Thrones. Una de las últimas armas que se usaron en la serie, prácticamente la más chingona, la que salió más chingona de todas. No, la alba de Aria. Eso es todo. La daga de Aria Stark. Aquí lo tienen, sí, Aria Stark, que pues la conocemos en la serie como una niña, una niña muy pequeña. Y a lo largo de la serie se va volviendo cada vez más y más cañona. Y dentro de las cosas que tenía, pues güey, eres una chavita, güey. Entonces necesitaba armas de acuerdo a su físico para que ella pudiera usarlas. Y usándolas ya con los entrenamientos que adquirió a lo largo de todas las temporadas, pues se volvió la asesina más cabrona de todo Westeros. Tiene 19.5 pulgadas de largo, tiene una cuchilla de 10 pulgadas. Está hecho en acero, chingón. Y la empuñadura asemeja a un hueso de dragón. Incrustado con oro de 24 kilates y algunas partecitas de metal. Tiene su stand porque es como una vitrina donde se encuentra todo el mapa de Westeros. Westeros digamos que es como si fuera el continente donde está dividido todos los reinos. Pasemos al unboxing. Como ya es tradición, una de las primeras cosas que nos topamos es el certificado de autenticidad. Esta foliada es la número 1422 y nos dice un poquito acerca del arma que estás poseyendo. Pues que en la ficción primero le pertenecía a Bran. Pero pues como Bran se encontraba digamos que limitado para hacer actividades físicas. Como luchar en las guerras, se lo pasó a su carnala ¿no? Y su carnala ya con eso pues podía hacerle frente al ejército de los caminantes blancos. Porque es de acero valeriano. Que si saben ustedes de Game of Thrones, solamente el acero valeriano y la auxiliana. Son los materiales que le pueden destruir a un caminante blanco, a un muerto viviente prácticamente. Y miren, está súper bien envuelta, cubierta. Es una pecera prácticamente. Catherine Stark usó la evidencia para acusar a Tyron por tratar de matarlo. Lo que inició justamente la guerra entre los Stark y los Lannister. Más adelante, la historia llega a los Targaryen, la familia de Samwell Tarly, que leen la cita de él. Este cuchillo primero perteneció a Littlefinger, a Peter Baelish. Que era un... no más, se salvó mucho tiempo. Eres un hijo de puta, cabrón. Pero al final le llegó el karma ¿no? Después de haber viajado a Winterfell con los diferentes caballeros, se lo dio a Bran Stark como gesto de buena voluntad. Era muy... era un intriguoso y trataba de ganarse a todo el mundo. Era un pinche que da bien wey. Y más adelante, Bran dijo ¿sabes qué? Esta arma le vas a dar mejor uso a tu carnala, vas. Y se la da a Arya. Vamos a sacarlo. Está bien chido. O sea, le echaron muchas ganas a esta parte de la envoltura. Ahí lo tienen. Este es Westeros. Justamente en la cortinilla que tiene Game of Thrones, te va haciendo un recorrido siempre, un recorrido como en 3D con un poco de motion. De los diferentes reinos que tenía todo Westeros. Y te muestra cómo está más o menos dividido, dónde está el centro, dónde está el sur. Y dependiendo obviamente de su ubicación geográfica, ese clima que tienen. Hay unas islas. Está la parte de hasta arriba donde se encuentra la entrada para que llegue ese ejército de los muertos. Donde está prácticamente todo congelado y mucho más para allá. Empieza como la bonanza de los reinos con los Lannister. Pues teniendo el mejor clima y será como la ciudad chida. El punto es que aquí nos da este mapa que va a ser la base para la daga de Arya. Aquí aparece el símbolo de Game of Thrones. Es la daga número 1422 y está licenciado por HBO y Game of Thrones. Aquí se pone y es un poco evidente cómo va a ir el resto. El mango aquí, el filo acá y después ponemos la pecera. Más envoltura que nada. Pues como se los dice, es una cuchilla, es una daga. Es nada más como una navajita, ¿no? Pero obviamente la ficción pues es muy efectiva. ¿Por qué? Pues porque la usa esta super asesina que se convierte Arya. Y que causó mucha polémica porque sí, o sea, perdón, spoiler, güey. Si no han visto la serie, sí lo digo, no lo digo. Ahorita les platico, pero nada más déjenme disfrutar. No, mames. Esto sí. No me caigan mal, hijos de super asesina. Miren, esto sí está muy cabrón, güey. Tiene una punta sumamente filosa. Esta parte no tiene tanto filo, pero está lista como para que en cualquier segundo lo pongas al tiro. Y como nos lo prometió, es una especie de oro de 24 kilates con un hueso de dragón. Un hueso negro de dragón. Y esta especie también como de ojo, como que asemeja a un ojo de dragón. Y todo esto con la madera en el mango. Hay mucha polémica porque agarran a Arya. Y se supone que si te tocaba un caminante blanco te hacía madre. O sea, te congelaba. Bueno, aquí está, güey. ¿Cómo es? ¿La escena es por acá? ¡Ah! Y de repente... ¡Toma, güey! ¿Qué hubo le cabrón? Está bien chingona. No mames, ¿viste tú, güey? Está bien padre, güey. Te digo, güey, que yo en otra vida era un pinche asesino, güey. Mira, ¿cómo la van? Ya soy, güey, un pinche ninja. Pero bueno, ahí está. Esta es la daga de Arya Stark que se coloca de esta forma. Que hubo le perros. Y para que nadie la toque, para los mirones que vengan aquí a este museo no oficial de Esto es Combo La Lata. By Alex Montiel Corporations. Se quede aquí. Está increíble. Este ya está de mis favoritas, de mis consentidas. Está muy chingona. Y gran protagónica de esta serie en los últimos capítulos. Así que no se piadan, Game of Thrones. Dense la oportunidad. Sí, yo sé que los que no la vieron, de repente, tanto se las dijeron que la chotearon. Y dijeron, es una serie que va de menos a más. Tiene sus comentarios en los últimos capítulos. Pero va de menos a más. Y aguantas los primeros, te juro que sí. Te chingas los primeros cinco capítulos. Después vendrá la recompensa de todas las demás temporadas. Porque está muy chingona. Ahí lo tiene. Mientras tanto, vámonos que aquí es Pantaño. Soy Alex Montiel, pasalo chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!